El presidente kazajo, Kasim Shomar Tokaev, declaró hoy un día de duelo nacional por la muerte de 12 personas, entre ellas una periodista y un militar veterano a bordo de un avión con 98 personas que se estrelló a la víspera. El presidente también informó sobre la creación de una comisión gubernamental dirigida por el primer ministro, Azkar Mamín, para investigar los hechos y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en el accidente. De acuerdo al servicio de prensa del Estado, los líderes de Rusia, Turquía y el Vaticano han expresado sus condolencias mediante telegramas. Entre los fallecidos se encuentra el periodista del portal de internet Infoburo.kz, Danakruglova y el militar Rustem Taydarov. El ministro del Interior adelantó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación, pero entre ellas está un mal funcionamiento técnico, condiciones climáticas y posibles errores en el pilotaje. El Ejecutivo expresó que todos los culpables serán severamente castigados de acuerdo con la ley. La aeronave modelo Fokker 100 de la compañía Begay, con 93 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, despegó la víspera del aeropuerto de la ciudad de Almaty a las 7.05 hora local rumbo a Nursultan, la capital del país, y desapareció de los radares.